liturgia de las horas oración de la mañana laudes domingo sexto de pascua señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona verdaderamente ha resucitado el señor aleluya vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el señor aleluya himno estaba al alba maría llamándole con sus lágrimas vino la gloria del padre y amaneció el primer día envuelto en la blanca túnica de su propia luz divina la sábana de la muerte dejaba en tumba vacía jesús alzado reinaba pero ella no lo veía estaba al alba maría la fiel esposa que aguarda mueva el espíritu al aura en el jardín de la vida las flores huelan la pascua de la carne sin mansilla y quede quieta la esposa sin preguntas ni fatiga ya está delante el esposo venido de la colina estaba al alba maría porque era la enamorada amén salmo 117 antífona este es el día en que actuó el señor aleluya den gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia diga la casa de israel eterna es su misericordia diga la casa de aaron eterna es su misericordia digan los fieles del señor eterna es su misericordia en el peligro grité al señor y me escuchó poniéndome a salvo el señor está conmigo no temo que podrá hacerme el hombre el señor está conmigo y me auxilia veré la derrota de mis adversarios mejor es refugiarse en el señor que fiarse de los hombres mejor es refugiarse en el señor que confiar en los magnates todos los pueblos me rodeaban en el nombre del señor los rechacé me rodeaban cerrando el cerco en el nombre del señor los rechacé me rodeaban como avispas ardiendo como fuego en las zarzas en el nombre del señor los rechacé empujaban y empujaban para derribarme pero el señor me ayudó el señor es mi fuerza y mi energía él es mi salvación escuchen hay cantos de victoria en las tiendas de los justos la diestra del señor es poderosa la diestra del señor es excelsa la diestra del señor es poderosa no he de morir viviré para contar las hazañas del señor me castigó me castigó el señor pero no me entregó a la muerte abranme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al señor esta es la puerta del señor los vencedores entrarán por ella te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular es el señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente este es el día en que actuó el señor sea nuestra alegría y nuestro gozo señor danos danos la salvación señor danos prosperidad bendito el que viene en nombre del señor los bendecimos desde la casa del señor el señor es dios él nos ilumina ordenen una procesión con ramos hasta los ángulos del señor tú eres mi dios te doy gracias dios mío yo te ensalzo den gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén este es el día en que actuó el señor aleluya cántico de daniel antífona bendito eres señor sobre el trono de tu reino aleluya bendito eres señor de nuestros padres a ti gloria y alabanza por los siglos bendito tu nombre santo y glorioso a él gloria y alabanza por los siglos bendito eres en el templo de tu santa gloria a ti gloria y alabanza por los siglos bendito eres sobre el trono de tu reino a ti gloria y alabanza por los siglos bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos a ti gloria y alabanza por los siglos bendito eres en la bóveda del cielo a ti honor y alabanza por los siglos criaturas todas del señor bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito eres señor sobre el trono de tu reino aleluya salmo 150 antífona adoren al señor que está sentado en el trono y digan amén aleluya alaben al señor en su templo alábenlo en su augusto firmamento alábenlo por sus obras magníficas alábenlo por su inmensa grandeza alábenlo tocando trompetas alábenlo con arpas y cítaras alábenlo con tambores y danzas alábenlo con trompas y flautas alábenlo con platillos sonoros alábenlo con platillos vibrantes todo ser que alienta alabe al señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén adoren al señor que está sentado en el trono y digan amén aleluya lectura breve hechos capítulo 10 dios resucitó a jesús al tercer día e hizo que se apareciera no a todo el pueblo sino a nosotros que somos los testigos elegidos de antemano por dios nosotros hemos comido y bebido con él después que dios los resucitó de entre los muertos y él nos mandó predicar al pueblo y atestiguar que ha sido constituido por dios juez de vivos y muertos de él hablan todos los profetas y aseguran que cuantos tengan fe en él recibirán por su nombre el perdón de sus pecados responsorio breve cristo hijo de dios vivo ten piedad de nosotros aleluya aleluya cristo hijo de dios vivo ten piedad de nosotros aleluya aleluya cántico evangélico antífono la palabra que están oyendo no es mía es del padre que me ha enviado aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la palabra que están oyendo no es mía es del padre que me ha enviado aleluya preces invoquemos a dios padre todopoderoso que resucitó a jesús nuestro jefe y salvador y aclamémoslo diciendo ilumínanos señor con la luz de cristo padre santo que hiciste pasar a tu hijo amado de las tinieblas de la muerte a la luz de tu gloria haz que podamos llegar también nosotros a tu luz admirable ilumínanos señor con la luz de cristo tú que nos has salvado por la fe haz que vivamos hoy según la fe que profesamos en nuestro bautismo ilumínanos señor con la luz de cristo tú que quieres que busquemos las cosas de arriba donde está cristo sentado a tu derecha líbranos de la seducción del pecado ilumínanos señor con la luz de cristo haz que nuestra vida oculta en ti con cristo brille en el mundo para que aparezcan los cielos nuevos y la tierra nueva ilumínanos señor con la luz de cristo dirijámonos ahora al padre con las palabras que el espíritu del señor resucitado pone en nuestra boca padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración concédenos dios todopoderoso continuar celebrando con amor ferviente estos días de alegría en honor de cristo resucitado y que los misterios que estamos recordando transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén